Tú me miras, yo sonrío, todo dicho está. Tantas gotas tiene el río, que no se secará. Porque te busqué, porque me encontré, porque te crucé al otro lado del mundo. Somos uno, soy el aire de tu voz, en tu corazón. Estoy vivo y hago tanto ruido, cada uno completamos la mitad. De la felicidad, de estar juntos, siempre juntos, somos uno. Yo te siento dentro mío, eres todo y más. Porque te busqué, porque me encontré, y crucé al otro lado del mundo. Somos uno, soy el aire de tu voz, en tu corazón. Estoy vivo y hago tanto ruido, cada uno completamos la mitad. De la felicidad, de estar juntos, siempre juntos, somos uno. Somos arena y viento, volviendo y desierto. Somos el pueblo eterno, que se queda ardiendo. Somos noche y estrellas, atravesando el cielo. Somos uno, somos uno. Somos uno. Somos uno, soy el aire de tu voz, en tu corazón. Somos uno, estoy vivo y hago tanto ruido, cada uno completamos la mitad. De la felicidad, de estar juntos, siempre juntos, somos uno. Somos uno, soy el aire de tu voz.